Bueno, explíquenlo bien. Bueno, para entendernos, destino de rancho, para que llegue a la mujer, la rupa mudo y sana, dice el periódico. Bien o mal, eché a la barda, va a costar el mismo esfuerzo y por eso las cosas las hago bien hechas, desde la primera me la rifo en grande y por eso los logros resultan más grandes. Me paseo muy tranquilo, o a veces haciendo relajo con toda mi gente, que no falte nada, una mujer a un lado y bien enfiestado, maldito, no descuido, nunca mi trabajo. Encillerme mi caballo, pa' jalar la banda un rato y pa' bailar mi cuaco, después una dama que me sigue el paso y ha trabajado con piezas bonitas, al estilo rancho. Humildez, siempre con la gente, soy decente y no corriente al que me conoce, sabe que soy hombre, de pocha palabra, más puedo ser malo y ahí es otro cuento, a nadie defraudo. Increíble, pero cierto, logré lo que yo soñaba, con todo el esfuerzo, nunca me rajaba, y aunque batallaba, seguí pa' delante, siempre tuve fe, que mi Dios sea muy grande. Soy muy terco y también bronco, y a la vez muy respetuoso, con quien lo merece, pongo al nivel, de toda la gente, y aunque hable golpeado, yo a nadie le he humillado, no vivo mi vida, al estilo rancho.